¡Lárgate! ¡No te quiero aquí! ¡Perro desgraciado! ¡No te bajes! ¡No te metas! ¡Déjalos! ¿Te acuerdas de Johnny? Es el chicano que conocimos ayer en la noche. Yo no me junto con esos asquerosos tomateros. No, no, Johnny, por favor. No tienes derecho a ofender a nadie en mi casa. Nadie quiere que lo tome en cuenta. Seguro solo se está divirtiendo con él. Pues yo creo que se han enamorado de verdad. Ojalá no. Lo nuestro no puede ser. Yo te voy a demostrar lo contrario. Te quiero mucho, Debbie. Y no me importa que ande con esa gringa. Y por ella mi hermano ha progresado, Raquel. También eso lo sé. Tú sabes cómo es la chicanada. Sabemos todo, conocemos lo que le pasa a los demás. Yo a Debbie la quiero por lo derecho. La que me preocupa es Raquel. También a ella la quiero. Chao.